El presidente venezolano aseguró que los documentos secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos, recientemente filtrados, demuestran la guerra sucia de las embajadas de Washington. Y ven como tratan hasta los países poderosos, hasta los líderes de los países poderosos, como maltratan por ejemplo a ese gran amigo nuestro que es Vladimir Putin. Le faltan el respeto al presidente Medvedev, presidente ruso, le faltan el respeto a los chinos, a todo el mundo, imagínate a nosotros que nos queda. Entonces nosotros dicen de todo, que somos de la mugre para abajo. Pero ellos dicen que se preocupan por la presencia de los cubanos en Venezuela. ¿Y qué dicen los escuálidos? Que deberían irse los cubanos. Claro, porque los cubanos llegaron aquí porque esta es la patria de los cubanos y Cuba es la patria de nosotros también.